Bendiciones chicos y chicas, hoy les traigo un video muy importante ya que les estaré diciendo 3 cosas que no podemos hacer en la mano. La número 1 es no mirar mucho al suelo, ya que la mirada siempre tiene que ir con las manos. Cuando nosotros hacemos así, nosotros, o sea, la mano tiene que ir, por ejemplo, así y no tenemos la mano. Realmente, si no, que una técnica muy importante que podemos hacer es dirigirla o también puede ser cuando tú vayas, de algo por el suelo, que tú vayas a disfrutar. La número 2 es que no debemos estar distraídos, absolutamente. Creo que hay algo odio de que no debemos estar distraídos porque si ya estamos distraídos, entonces, obviamente, se nos va a ir ya lo que tenemos en la cabeza, los patrones de la danza y todo eso. La tercera es que no podemos comer antes de nosotros hacer una presentación, ya que no podría dar mala digestión. Y también otra cosa que a mí me ha pasado en lo personal, que era que me había demasiada, demasiada agua o cosas iniquinas antes de danzar. Entonces, la mallita, entonces, no me la podía dar. Lo que no sabe lo que es una mallita es esto. Hay algunas que tienen como botones abajo, que tú te lo puedes desabotonar y puedes hacer pipí, pipí. Pero hay otras que son cocidas como la que yo uso y no se puede hacer eso. Entonces, imagínense, yo haciéndome pipí, entonces, sin poder hacerlo. Entonces, eso es algo muy importante. Y también el término, no el placer, pero vamos a decir la moda, es de ver a personas que lamentablemente por comer antes del ensayo. Y bueno, hasta aquí todo esto. Si estás interesado más en el tema, déjalo en los comentarios y seguiré hablando de ello. Si te gustó este video, te pido que te suscribas, te de like y que activen la campanita de notificaciones para que así te podáis dar cada uno de mis videos y permisiones para ti y para mis clientes.